En guerra contra el narcotráfico y la Colombia en su eterna guerra civil, el triste mérito de ser el país más violento del continente corresponde a El Salvador. Los números facilitados por la Policía Nacional Civil hablan de 4.365 asesinatos cometidos durante 2009 en este pequeño país centroamericano de poco más de 6 millones de habitantes. La cifra es la más elevada de la década y supone un aumento del 37% sobre los 3.179 deportados en 2008. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se disparó a 71 cuando la Organización Mundial de la Salud cree que con una tasa de 10 ya se puede considerar que un país sufre una epidemia. El Salvador, el país más violento de América, un asesinato cada dos horas, Diario del Mundo, España, 3 de enero de 2010. Como símbolo de la nueva vegetación, Cipeto-Tec, deidad mesoamericana, usaba la piel de una víctima humana. Esta representaba la nueva piel que cubría la tierra de la primavera, sobre el mito de Cipeto-Tec. Nuestro Señor el Desollado, la cual se debe a que se quitó la piel para alimentar a la humanidad, símbolo de la semilla de...